Pero nosotros como maestras y como maestros tenemos que entrar en esa dinámica con una educación en redes sociales, con una educación vinculada en el desarrollo de la ciencia y tecnología. Tenemos que dirigir nuestra educación sociocomunitaria y productiva a una educación industrializadora porque nuestro hermano presidente Lucho y David vienen trabajando para industrializar el país y nuestra educación también debe responder a esa mirada de nuestro gobierno, de esa necesidad de nuestro país. Más de 130 plantas que se están sembrando en todo el país y nuestra educación debe trabajar en esa línea. Desde lo que es educación inicial, primaria, secundaria, educación alternativa, nuestra educación técnica, tecnológica, el bachillerato técnico humanístico debe apuntar a la parte productiva.